Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el brasileño de Ferrari, Felipe Massa. Bueno, después de varios rumores, lo que antes era un rumor, ahora es cierto. Felipe Massa se retira de la Fórmula 1 a fines de este año, a fines de 2016, cuando termine la temporada actual. Felipe Massa dejará la Fórmula 1 después de muchos años en la categoría y bueno, como sabemos, nadie va a renovar su contrato y Felipe Massa finalmente se va de la Fórmula 1 cuando termine la temporada actual de la Fórmula 1 2016 y bueno, como sabemos, Felipe Massa debutó en la Fórmula 1 en el año 2002 con el equipo suizo Sauber y en su segunda carrera anotó sus primeros puntos, después en 2003 pasó como probador de Ferrari después volvió al equipo suizo en 2004 y siguió en ese equipo hasta el 2005 después se cambió a Ferrari en el año 2006 y logró durante 8 temporadas 11 victorias y estuvo cerca de ganar el título en el año 2008 estuvo cerca de ser campeón en el año 2008 y fue el piloto con el que más tuvo con el equipo italiano después de Michael Schumacher y además se perdió 8 carreras en el año 2009 después de un accidente en la clasificación del Gran Premio de Hungría después pasó al equipo Williams en 2014, terminó sexto en 2015 y actualmente es el noveno en la... en la... en esta temporada 2016 y bueno, después de mucho tiempo Felipe Massa ya no sigue más en la Fórmula 1 así que le deseo un feliz retiro y felicitaciones por sus 11 victorias que ha logrado sobre todo en el equipo Ferrari y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós, camifuera, chao